verdad tú que has sentido la vibra ya con el alfa y con lápiz con cuál de los tú has sentido como una vibra más bacana con la pregunta mira con los dos porque son dos personas diferentes cómo fue cómo fue ese encuentro con lápiz cómo se dio la colaboración con lápiz lápiz te buscó o tú lo buscate cómo se dio eso esa compenetración normal yo siempre lo ha dicho ralbi tú conocías ralbi no sé si el manager de él pero es el que hace todo lo de él que yo sepa a mí porque me llegó un mensaje fulano te hablan de un parte de lápiz consciente estuvimos hablando con braulio fogón en la reunión usted y braulio fogón con lápiz consciente tal día en tal lugar así ya y se dio discrestamente normal y cómo fue la vibra con lápiz si copa tamanito que pasa por tú sabes que yo vengo escuchando a la piel de cuando no tenía cómo te sentiste tú cuando 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 te dijeron cuando tú viste a la vida y ahí dije mierda voy a colaborar con él no porque eso es sobrita tú estás claro que yo vengo de villamaría sí ya lápiz tiene historia en villamaría sí ya llega dice lo amo quien villamaría y a peluca lápiz lo que es su trayectoria yo vengo en de chamaquitos viendo a lápiz también villamaría estaba fracho record sí la compañía que firmó por primera vez a poe y a munk y blanc reina el creen que estaba dando para en ese tiempo en el mambo tú entiendes que te estoy hablando que me sé parte de la historia también yo tenía la oficina arriba de la de de la farmacia que está frente al juan pablo duarte y yo sería el mismo de los callejones en ese en ese liceo en el juan pablo pero hay que tener vaina porque los tigres de las 15 se metían era arrasar de cuenta yo por detrás se volaba yo no sabíamos toda la entrada de ahí nosotros yo estudié yo me gradué 2007 allá tú supiste yo mentiré todo eso pues entonces como te sigo diciendo ya yo vengo viendo al ápiz chamaquito sí pero tú sabes que el papá de raro dominicano entonces ya es más que un placer grabar con él porque ya un sueño cumplido tú entiendes lo mismo que con alfa lo mismo que con la pregunta que tú me dices porque ya son gente que lograron lo mismo que uno quiere lograr porque eso se queda en el libro escrito y eso te da más estatus claro cuando buscan los filtros ganó pues mira los filtros en que él tiene él no anda jugando tú entiendes lo más que me gusta a mí que gracias a ellos también me la dan a nivel de talento que no es fulano mira tengo que depositar tanto claro ya no es menos está trabajando y hay que dar a nivel de talento porque la vibra no falla tengo una vibra demasiado bacano si yo tú sabes que creo yo que influye mucho el